... Versos como Azada es lo que os vamos a presentar aquí hoy. Es un proyecto de utilidad social. No es un taller literario, es un taller emocional... ...que sucede una vez al mes en la unidad de salud mental... ...en el centro de día, en el hospital de Linares... ...entre los usuarios y esta escritora que va allí. Evidentemente es un proyecto que está avalado por el... ...precigioso José Ignacio Arnarte, que está aquí, que nos acompaña... ...y está avalado porque yo solo voy a este encuentro... ...a darle la herramienta a estas personas que tienen una enfermedad mental... ...para que ellos se expresen. Son encuentros, suceden una vez al mes... ...y que tienen una finalidad de limpiar los estigmas de la enfermedad mental. Esto es muy importante y por eso el agradecimiento a los medios de comunicación... ...es fundamental porque vosotros sois los principales pioneros... ...para que estas personas vean una posibilidad de expresarse. ...en este caso contamos con que si el lunes hacemos un encuentro una vez al mes... ...en la unidad de salud mental, el martes vamos a la cadena SER. La cadena SER nos ha brindado un espacio de media hora mensual... ...en la que vamos todos, todos los integrantes de este proyecto... ...y ellos leen sus textos. Imaginad la validez que tiene, no solo para ellos que van a la radio... ...sino la validez que tiene para el que escucha esta sección... ...para cualquier persona que tenga en su casa a una persona con una enfermedad mental... ...lo que supone que se le dé tanta importancia... ...que es la que merece esa persona que está leyendo un texto... ...de cuenta lo más íntimo de su vida, lo que más le puede doler... ...lo que más le puede alegrar, la motivación. Entonces, bueno, la verdad es que para mí tengo un agradecimiento infinito... ...porque enseguida la cadena SER se brindo... ...y semanalmente el diario Jaén nos ha ofrecido también, y ya está en marcha... ...una sección también de versos como Azada... ...en la que ellos, los mismos textos que llevamos a la radio... ...van saliendo semanalmente, semanalmente, cada domingo... ...hasta cada domingo, la gente lee el texto que ha hecho una persona... ...que tiene una enfermedad mental. Evidentemente, yo no soy psiquiatra, todos lo sabéis... ...yo no soy terapeuta, yo solo soy escritora... ...y todo nació porque José Ignacio Narte me invitó un día... ...a hacer un encuentro con ellos de poesía... ...y claro, es fascinante, ¿no?, que vaya a un sitio donde... ...las personas que piensan que no están bien ellas mismas... ...que lean tu poesía. Ese encuentro fue impresionante y yo supe que quería volver. Y a raíz de ahí nació todo este proyecto. Esto que estáis viendo hoy es algo ya que ya está funcionando... ...que tiene su blog, que tiene su sesión en la radio, que está estrenada... ...es decir, es algo tan tangible y tan hermoso que para mí... ...hay mucha gente que me conoce que dice que es de los proyectos más bonitos... ...y más hermosos que he diseñado. El objetivo, bueno, pues que la gente sepa, ¿no?, la utilidad de estas personas... ...que no son personas para nada, que son más válidas que yo para muchísimas cosas... ...y sobre todo ponerlas en valor, poner en valor a estas personas. Por mi parte, os quiero leer... ...luego ya si tenéis alguna pregunta... ...os quiero leer un pequeño poemita que encabeza la sección de la radio... ...y que dice... ...porque dije que la poesía era el camino para la libertad... ...y la ternura lo era para la expresión. Aquí estoy hoy, sabiendo que vuestra palabra es ya una parte infinita de mi corazón. No existe mayor locura que la de no pensar que todos tenemos razón. La expresión de versos como azadas viene a raíz del origen del proyecto... ...de una frase en la que yo decía... ...utilizaremos los versos como azadas para limpiar estigmas. Y de ahí José Ignacio, que decía, Yolanda va dejando poesía... ...utilizamos esa expresión, pero... ...o sea, aquí no se habla de técnica, es que es fundamental este concepto. Aquí ellos se expresan, da igual que sea prosa, no se contempla eso... ...no es un taller de escritura, es muy importante. Hay, bueno, ya lo sabéis en la radio, hay gente que hace poesía maravillosa... ...pero hay gente que escribe su diario y eso es lo importante... ...que no se fijen en la técnica, sino que se expresen como lo están haciendo. Yo lo que quería deciros es, primero, que nosotros llevamos ya unos cuantos años... ...llevamos, bueno, muchos años trabajando en salud mental, en la consulta... ...y seis años en el Hospital de Día, que está en la quinta planta del Hospital San Agustín de Linares. Allí tenemos un trabajo que es mucho más que dar fármacos... ...porque la enfermedad mental es una enfermedad, bueno, como todas... ...y como todas necesita también una rehabilitación. Lo que pasa es que la rehabilitación en salud mental es la rehabilitación de la vida, de la actividad del día a día. Entonces, nosotros tenemos allí, trabajamos sobre todo en grupo, se hacen distintas terapias... ...desde terapias las más, vamos, de rehabilitación cognitiva o de tratamiento de síntomas de ansiedad, etcétera... ...y se hacen terapias, bueno, desde el deporte, desde la actividad de la vida diaria... ...o también tenemos un taller literario, o sea, que utilizamos también la expresión de las emociones para la rehabilitación de la persona. ...entonces, lo que pasa es que lo que nosotros hacemos se queda allí, nadie no se conoce. Entonces, cuando yo conocí a Yolanda, me pareció que la podíamos utilizar... ...que la podíamos utilizar como, primero, en primer lugar, como una especie de... ...primer, porque tenía mucho que decir, yo pensaba que tenía mucho que decirles a ellos en cuanto a que... ...no hay poesía sin emoción y tampoco hay tratamiento sin emoción. Entonces, es algo que están muy imbricadas. Entonces, en ese sentido, de una persona que tiene experiencia, que su profesión es hacer eso con sus propias emociones... ...yo pensé que le podía ser muy útil y la verdad es que los encuentros fueron emocionantes. ...ellos leyeron sus poesías y todos nos emocionamos. Y a partir de ahí, bueno, pues Yolanda muy amablemente se prestó a continuar. Y de ahí, de una manera natural, surgió este proyecto. Yolanda va desperdigando poesía. Yo recogí una frase suya que era la de versos como azadas y la hemos continuado, la hemos seguido. Ha hablado Yolanda de lo que es el estigma de la enfermedad mental. Por desgracia, las personas que padecen enfermedad mental, y las personas que padecen enfermedad mental somos todos... ...porque ya sabéis que uno de cada cuatro, una de cada cuatro personas va a tener alguna vez en su vida un problema de salud mental... ...clínico, entonces, de los que estamos aquí, por lo menos cuatro vamos a tener un problema de salud mental. Entonces, las personas que sufren una enfermedad mental, que podemos ser todos, además de los problemas propios de su enfermedad, tienen el problema de que socialmente, de la connotación peyorativa que socialmente tiene la enfermedad mental. Entonces, si tú vas, por ejemplo, la enfermedad mental puede producir una amenosvalía, como puede producirla, pues si tienes un dolor de espalda... ...o tienes una lesión de cualquier cosa, pero si te dan amenosvalía y tú vas a un trabajo, tienes una molestia de espalda o tal... ...bueno, pero si tú pones que tienes esquizofrenia, es posible que no te den el trabajo. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar todos los días, porque la sociedad lo ve así, pero también las propias personas que sufren la enfermedad mental... ...también se imbuyen de eso que la sociedad piensa sobre ellas. Y, al final, hay lo que llamamos un autoestigma, que es una connotación negativa de lo que tú eres, de lo que tú vales como persona. Entonces, hay veces que hace falta algo más que un tratamiento. Hace falta que se sepa cómo son, que se conozcan, que una persona con una enfermedad mental no significa que no... ...sino al revés, que no pueda sentir, que no pueda sufrir, que no pueda ser una persona creativa o que no pueda desarrollar un trabajo. La enfermedad mental comparte con las demás enfermedades crónicas en ocasiones. También curamos, pero las personas que a veces tienen la desgracia y tienen una limitación, la tienen. Pero tenemos que ayudarle a convivir con ellas. Y, para ello, tenemos también que conocerlos y saber que somos personas como los demás. Y, en eso, yo creo que lo que ha estado contando Yolanda, de una posibilidad de, primero, poder expresar tus emociones y ponerlas por escrito. Luego, poderlas en un medio de comunicación como es la radio. Y luego, también, que salga en un periódico es algo que ya les está ayudando. Nos está sirviendo a todos, a ellos y a nosotros como terapeutas. Entonces, yo creo que estamos en el buen camino y que tenemos que continuar por ahí. Bueno, yo espero que, con la ayuda de todos los medios de comunicación y del ayuntamiento, podamos seguir por aquí. Muchas gracias. Ya lo han explicado perfectamente. Era hacer visible esto que estaba aconteciendo, como decía José Ignacio. Esto se hacía en la quinta planta del Hospital San Agustín y nadie se enteraba. Y yo creo que era un buen motivo y una buena ocasión presentarlo aquí. Y que los medios de comunicación ahora hagáis vuestro trabajo, que siempre lo hacéis muy bien. Yo también os agradezco. Y siempre digo que las cosas que no se exponen a los medios y que los medios no se dan difusión, parece que no se hacen. Y creo que también vosotros tenéis mucho que decir en este sentido, para que este proyecto siga, se arraigue y tenga un futuro prometedor, que yo creo que es muy importante tanto para la gente que participa en él como para el resto de la sociedad. Hay que acabar con los estigmas, como decía el doctor Aznarte, que la enfermedad mental tiene, porque la salud mental es muy importante. Y todos nosotros podemos tenerla dañada o deteriorada en un momento de nuestra vida. Así que, en fin, yo creo que todos teníamos que poner de nuestra parte para, como digo, hacer visible este proyecto que ellos son los que llevan a cabo. Gracias.